Especial dedicación para el Chuy, que anda erradicando por todos los ángeles Y nos vamos con este que hice más o menos así Un tiempo andaba a pata por el pueblo Hice de todo para ganarme un peso Hoy en un corvette hizo el mismo pavimento Donde soñaba con esta vida que hoy llevo Estas joyas que me cargo no son para paletear Son trofeos personales solo para recordar Que las chingas del pasado ya se quedaron atrás Hoy trabajo con la mente, ya no tengo que sudar De tanto lavar los autos y admirar al que podía Hice lo mejor que pude pa' ver si daban propina Chances y hasta platicaban como era que yo lo hacía Yo no cambié de a ninguno, es más de ellos aprendí Me hice socios importantes que vieron mi integridad Les gustó como yo hablaba siempre con sinceridad Nunca lo hice pa' lamber, yo solo quise aprender Dije si esos vatos pueden yo también voy a poder Caí más de lo que hablaba como una esponja absorbida Siempre me dijo mi padre el ruido se vuelve estilla No creas lo que escuchas, crea en lo que tú mismo miras No todo es lo que parece, muchos viven su mentira Un tiempo andaba la pata por el pueblo Hice de todo para ganarme un peso Hoy en un corvette piso el mismo pavimento Donde soñaba con esta vida que hoy llevo Déjate llevo al pasado cuando 13 años tenía Era tan solo un chaval o sabía poco de la vida Nunca olvido yo esa tarde, ese día se me grabó El consejo de un extraño con un carro mamaló Era un día muy nublado que casi no cayó Chamba se pronosticaba lluvia, la gente no se paraba De repente llega un auto, un bata en traje me habló Dijo me lavas el carro que hoy me espera una reunión Confundido por el clima, no le hice cara a la plata Dije aquí el cliente ordenó y aquí el cliente siempre manda El corto le di el pasón y quedó el carro bien limpio Pero antes que se me fuera pregunté por qué lo hizo El hombre dijo sonriendo mira te voy a contar Qué tal si la lluvia pasa y nunca viene a llegar Pierdo más y nunca llueve y me afecta mi apariencia Solo tienes una vez para tu primer presencia Un tiempo andaba la pata por el pueblo Hice de todo para ganarme un peso Hoy en un corvette piso el mismo pavimento Donde soñaba con esta vida que hoy llevo Déjame uno a casa Platique conmigo mismo Y en mi mente repasaba Lo que aquel señor me dijo Entendí lo que insinuaba Que nadie sabe su destino Pero aquel que se prepara Trae chance a mejor camino Son shirt Mis sinceridad Tu tes magas El punto 14 Su gran energy Tu teomi Tu te jakiś lu